Buenas chicos soy Curved y os traigo un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver la tienda del Fortnite Battle Royale y en objetos destacados tenemos disidente con sus estilos personalizables por 1.500 pavos Sombra con sus estilos personalizables por 1.500 pavos Caballero Araña con su mochila adarga arácnida por 2.000 pavos y la versión femenina aracné con su mochila pati largas 2.000 pavos el pico romperredes 800 pavos era la delta eclosión 1.200 pavos y después tenemos bestia parda con v6 con sus estilos personalizables las 4 skins por 1.500 pavos el pico que son 4 picos también 1.200 pavos los 4 la deltas que también son 800 pavos los 4 camuflajes por 600 pavos y en objetos diarios tenemos molinillo de fuego por 800 pavos pico hacha embrague música rollo funky rollo funky skin máquina máquina y mochila nigiri 1200 pavos el baile electro swing 500 pavos y la skin comando por 800 pavos si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo conmigo conmigo conmigo